El curso de milagros El curso de milagros Y bueno, voy a empezar un poco explicándoos cómo llegó a mi vida el curso de milagros Porque el curso de milagros no es ni más que una experiencia con él, con el curso de milagros Bueno, pues yo creo que como todo el mundo, cuando tú crees que la vida se va golpeando Te presenta situaciones traumáticas, conflictivas Hay un momento en el que dices Algo va mal Algo no estoy haciendo bien porque Bueno, puede ser Que todo me pase a mí Tanta mala suerte no voy a tener A ver Es que ya piso un algo y Me pasa a mí Bueno, pues Tuve un accidente bastante Aparte de quedarme vivida con 35 años Y con un niño Me voy a perdonar si me emociono Porque ahora lo recuerdo desde otro sitio Y Y siento agradecimiento Por el camino que han dado Me quedo con 35 años viuda Con un niño pequeño Al poco tiempo tengo un accidente De autobús Considerable Estoy en silla de ruedas Año y medio Y ahí fue cuando Cuando me paré Y dije No vas bien Esto Esto no va bien Párate Y piensa Reflexiona sobre ti Y curiosamente En una de las operaciones Porque tuve varias Llega a mí un librito Se llama Metafísica De Connie Mendes Y yo ese libro Lo cogí como Como algo muy mío Cierto es que me ayudó bastante Empecé a ver las cosas de otra manera Empecé a ver más positivas las cosas Pero me faltaba algo Siempre te va faltando algo Porque era un buscador Porque era un buscador Y en un curso Seguía haciendo cosas En un taller de Respiración consciente Me recuerdo que yo iba con mi muletilla Porque ya solté mi Mi silla Y allí fue por primera vez Donde yo escuché Un curso de milagro Me resonó tanto Tanto, tanto Fue como De la puntita de los pies Al pelo Que digo Guau No porque se llame como yo Que a lo mejor sí También quiero decir Pero Pero entonces había Muy pocos ejemplares Y esta chica me dijo Hay pocos ejemplares Pero yo creo que lo puedo Traer de Estados Unidos Y yo Esperé a que me trajeran Aquel libro de Estados Unidos Curiosamente Y lo digo con ironía Cuando llegaba De Estados Unidos El curso Yo había tenido otra vez Una Otra operación Y de nuevo me tengo que sentar Y pararme Y bueno Abro el libro Con mucha ilusión Con tal Y mi experiencia con el libro Fue caótica Esto que me está diciendo No lo tiré a la basura Porque Bueno Porque no tenía que tirarlo Evidentemente Pero No entendía nada Que me estaba diciendo A mi aquel libro Que yo era responsable De mi accidente Que no culpara más a nadie Que Bueno Y lo aparqué Y lo aparqué Mucho tiempo Voy a decir años Yo sigo buscando Y buscando Y buscando Sigo haciendo talleres Sigo haciendo cosas Voy a hacer charlas Sigo leyendo Otras cosas Y yo recuerdo Que pasaba Por el libro Y decía Pero bueno Coge Pero cogelo ya Y era una resistencia Una resistencia profunda Porque claro Como asumes Que tienes que ser responsable De tu vida Y eso es duro Duro y al adaptar El placentero Porque cuando te responsabilizas De tu vida Fluyes Bueno pues Pasa otra situación Bastante complicada Muy complicada En nuestra vida A nivel familiar A nivel Entre hermanos Trabajo Padre Y ahí es cuando ya Digo No ha entendido nada No ha entendido nada Sigue buscando Lo tiene Delante tuya Pero no lo ve Y en un té En un café Le digo a una amiga mía Sabes que me bombardea Otra vez mucho Curso de Milagro Y me dice Pues están dando Unas charlas En Granada Y me lleva A esa charla Y ahí fue En esa charla Fue una charla cortita Porque estaba presentando En los talleres Y ahí fue Donde yo empecé A retomar de nuevo El curso de Milagro El curso de Milagro No sé si lo conocéis Yo supongo que sí Conocéis Es un libro Pequeñito Pues muy pequeñito Se lee En un par de días Que se divide en tres partes El libro del texto El libro de ejercicios Y el manual del maestro El texto Pues Un texto Una explicación Que te va dando Donde más énfasis Hace en el En el libro de ejercicio El libro de ejercicio Es No sé cómo explicarlo Es tan Es tan espectacular Cuando empiezas a hacerlo Hacerlo Solamente te pide Que no hagas juicio Sobre lo que estás leyendo Que no Que te dé igual Si resuena Si no resuena Si te llega O no te llega Simplemente Que lo practiques ¿Vale? Y Y eso hice Empezé a practicarlo Yo cuando me encontré El primer ejercicio Que te decía Esa silla No significa nada Durante un minuto Este cuadro No significa nada Y además Sin enjuiciar Que lo tenemos Como deporte nacional Lo hiciste Cualquier cosa Que vemos Emitimos juicio No entendía Porque yo decía Un minuto Aquí diciéndonos Esto no significa nada No lo entiendes Hasta que te vas adentrando En esos ejercicios Y te das cuenta De cómo cala en ti Y cómo cada vez Hacen menos juicio Cada vez te responsabilizan Más de ti misma Y Y el cambio que hay en ti Así que es verdad Que si no haces No lees el libro de texto No te enteras mucho De lo que es el libro de ejercicio Porque va muy unido Y el manual del maestro Bueno Pues es un manual Que tú lo llevas al día a día Y tal Es un libro Está transcrito Lo que analiza una Una chica Se llama Gely Stumman Que escuchaba una voz Y tenía sueños Y ella llegó a pensar Que se estaba volviendo loca Porque claro Esta chica Es psiquiatra Trabajaba En un En un hospital O Nada Tampoco yo Me pasa una cosa Yo me quedo con los mensajes Leo muchos libros Pero tampoco me preocupa mucho Quién lo hace O quién no lo hace Me quedo con el mensaje Y me lo quedo para mí Bueno pues tenía conflictos Con el compañero Y a este compañero Le dice Mira me estoy volviendo loca Me dice una voz Que yo tengo que escribir Un curso de milagro A mí me da por escribir Pero yo De verdad que me parece Que me estoy volviendo loca Entonces este compañero Que se va bastante mal con él Le dice Mira Si Si tú crees que te está volviendo loca Bendita locura La que tiene Porque Tiene un mensaje espiritual Exagerado Que yo me río mucho Cuando decimos Que buscamos la espiritualidad Porque como bien hemos dicho todos Casi todos habéis dicho Todos somos espirituales Lo que pasa es que se nos ha olvidado Se nos ha olvidado Y de hecho el curso Hace mucha referencia a eso Bueno pues Hacen una fundación Y empiezan Se empieza a crear el libro Ella pregunta Que quién le está dando el mensaje Y le dice que es Jesús Que viene a dar el mensaje Que hace dos mil años Él quería dar Pero se malinterpretó Y Bueno Se hace la fundación Y empieza a A crearse Y de hecho está El curso en milagros Se basa fundamentalmente En un cambio de percepción Te hace responsable De que eres pensamiento puro y duro Que Todo 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 lo que acontece En tu vida Eres creador Tú mismo Por tu forma de pensar Y por tu forma de percibir El mundo Que ves Y que hay otra forma Eso es un mundo del sueño Y se crea A partir de un pensamiento De separación Y hemos llegado Y hemos llegado A encontrarnos Tan separados De la fuente Creadora Que Que no sabemos Y nos maneja el miedo Y hay Otra forma De volver a ese pensamiento Divino Pero antes Te tienes que Responsabilizar De cómo piensas Cómo actúas Y qué percibes Se basa mucho En un lenguaje crístico Habla de la expiación Del Espíritu Santo Es verdad que a gente Que le echan mucho para atrás Porque se cree que es un libro religioso No es un libro religioso Para nada Es un libro Que te despeja Muchos conflictos Que tienes Con la palabra Que decía antes Chelo Con el pecado Te dice que no es un pecado Que el pecado nunca existió Que es un error Y el error es que tú Percibes mal Que dependiendo de cómo tú Estás mentalmente Eso proyectas Que es una proyección continua Y que Como intermediario Para corregir Esa percepción Tiene al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Se puede interpretar De muchas maneras Se puede interpretar Como tu doble En física cuántica Porque es un libro Metafísico Se puede interpretar Bueno, pues si queréis Llamarlo Espíritu Santo Es tu parte divina Tu parte Tu parte real De la que nunca Porque seríamos locos Pensar que nos hemos separado De Dios Vamos a ver Si es nuestro creador Y somos como bien decía Chelo Y otros muchos habéis dicho Somos parte de él No podemos estar separados nunca Que no lo hemos creído Sí Hasta tal punto Que hemos El curso te habla Es muy curioso Te habla de que Somos creadores Y fabricantes Y fabricantes Y que hasta que no entendamos Que Y reconozcamos en nosotros Que somos Soñador de este sueño No podremos Despertar Y es cierto Nos creemos Figuras Del sueño Nos creemos Que somos Cuerpos Que somos Formas Y eso Lo ha creado Nuestro ego Lo ha creado Nuestra parte de miedo Y no somos eso Si somos pensamiento Tenemos otra parte De pensamiento Al miedo Pero sí que es verdad Que para llegar ahí Hay que Sanar nuestra percepción Hay que Limpiarnos Sanarnos Que por eso Cuando llegó El Hoponopono A mi vida Me di cuenta De que iban muy unidos Y empecé a practicar También el Hoponopono El curso de milagros También te dice Que hasta que tú No sueltes tu pasado Y no liberes tu pasado Y no sanes tu pasado No serás libre Y es verdad Porque somos memoria Y somos Información De nuestro pasado De nuestros ancestros No nos podemos olvidar de eso Somos información Genéticamente está comprobado Y no podemos olvidarnos Y dependiendo De cómo nosotros Hemos vivido Y han vivido Son pensamientos Que ahí están Que ahí están Hay muchos Se habla Del transgeneracional Que a mi me pareció Fantástico Como herramienta Para Darte cuenta De cómo tú piensas Y para qué tú piensas Así Qué información lleva Y se puede sanar El curso de milagros Es una experiencia Contigo misma Es contigo misma No tiene No tiene una explicación De Es una transformación Que tú vas viendo En ti Y en todas las creencias Que tienes Porque es verdad Que creemos mucho Lo que nos dice la gente Sin vivirlo Que eso es así Es decir Cómo yo puedo creerme En que esto Que me está diciendo El fulano Si yo no lo estoy viviendo Cómo puedo Pues así funciona La mente La mente Es que es la loca la casa Como había Ahí por ahí Gente que lo dice O la Santa Teresa Me parece que era la que lo decía No sé Hay un libro Que además Hace referencia Al curso de milagros Y se explica Bastante bien De Gary Renard Para mí Es uno de los más Que lleva El curso A rajatabla Y es La desaparición Del universo Ahí te explica Lo que es Realmente El curso de milagros Y Y es Yo cuando lo leí Digo Dije Dios Que me está diciendo Que efectivamente No hay nada afuera No hay nada afuera Entonces Desde ese punto Cuando tú De verdad Integra El que no hay nada afuera No hay cuerpos No hay nada Junto con los ejercicios Dices Si no hay nada afuera No hay culpa La culpa es mí La culpa que yo siento Es mi culpa Es mi culpa Es mi miedo Lo estoy proyectando Fuera A mí nadie Me está atacando El curso de milagros Hace mucho 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 hincapié En que somos inocentes Y es cierto Somos inocentes Porque Porque dentro De nuestra esencia divina No hay maldad Si somos proyección De nuestra culpa De lo que sentimos Nos sentimos culpables De nuestro miedo Hacia afuera Si fuera nadie Nadie te puede atacar Por lo tanto La otra persona Que te está proyectando También es inocente Es un Es Es Hay que integrarlo Yo sé que al final Esto que yo estoy hablando Es como A ver ¿Qué están diciéndome? ¿No? Pero cuando Lo vas practicando Lo vas Lo vas integrando Vuelvo a insistir Es integrar De aceptar Y tomar responsabilidad De tu propia vida De cómo piensas De cómo actúas De cómo te mueves De qué frases dices En todo momento Te das cuenta Que no hay de allí fuera Que eres tú Entonces Si yo estoy diciéndote A ti imbécil O alguien me está diciendo Imbécil No me está atacando Míratelo Mira a dónde Tú te estás insultando Que es lo que hacían Referencias Tanto Iñaki Con mochelo A los espejos Hay que mirárselo Hay que mirar Dónde uno No se está amando A uno mismo Hay que hacerlo Porque si no No vamos a ningún sitio Y esa es la nueva forma De pensar Es decir Soltar culpa Soltar El que me han hecho Es que me están haciendo Es que hay que ver Que siempre No Responsabilízate De tu vida Responsabilízate De tus pensamientos Cámbialo Sánalo Hablaban del perdón Con el perdón Pero no el perdón Ese que estamos acostumbrados Te perdono Porque me has hecho eso No Ese perdón No es Ese perdón Ni existe Ese perdón No existe De hecho El curso de milagros Te dice que Cambies El El concepto Perdón El concepto Pecado Original El pecado original Que tanto habla la Biblia Y tanto Por Pensamiento original El pensamiento original Es separación Verme separada Verme separada de todo Hasta tal punto Que como nos han enseñado Que Dios Ese Señor Con barba Con barba Y que yo Estoy por debajo De él No me puedo creer Que yo sea Ni espiritual Ni divino Ni nada Simplemente A ver quién soy ¿A dónde te lleva El curso de milagros El curso de milagros Te lleva A conocerte A ti A empoderarte Hay un ejercicio Con el espejo Me lo recomendó Una que está por ahí Sentada El pelo largo Que ahora va Es la siguiente Que va a hablar Porque curiosamente Cuando tú empiezas Con el curso de milagros Te va llegando gente Que hace el curso de milagros Y además Te va dando Y ella Es la culpable De que yo Me enganchara Sí, sí Esto lo digo con Alevosía Culpable Porque yo estaba muy bien Sin tomarme la pastilla de matri A ver Y yo estaba perfectamente Conmechando la culpa Al fulano Al mengano Al sultano Eso Va de escándalo Y ahora yo ya Que no puedo culpar a nadie Eso jode Y perdóname la expresión Fue ella Entonces yo me acuerdo Que un día Hubo una otra amiga Que me dice Nena Están haciendo el transgeneracional Arborgenológico Y tal Ah, pues yo voy Yo me apunto a un bombardeo Y era ella La que cogía el teléfono Se llama Inú Y Una hora y media Hora y media Hablando por teléfono Hasta seguido Me invitó a un taller suyo Y me dijo Yo voy a dar curso milagros Y esa noche A mí se me despejaron Estuvimos hasta las 3 de la mañana En el taller Fue un taller tendido Allí se me despejaron Muchas Muchas dudas Que tenía Del curso milagros ¿No? Y entre ellos Había un ejercicio Porque ella dijo Bueno, haces un ejercicio A ver cómo va Y tal Y es mirarte Es muy fácil Es mirarte al espejo No te conoces No sabes quién eres Ese ejercicio es brutal No sabes quién eres Algo tan simple Como que te lavas todos los días Te ves al espejo Y lo haces como No sabes Pero llega un momento En que no sabes nada No sabes hacia dónde vas ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Dónde voy? ¿Qué quiero? En ese momento En el que Pisa ese fondo De decir No me sirve nada No quiero Es cuando empieza a resurgir Es cuando empieza A agoger tu poder A empezar a caminar sola A conocerte A conocerte No nos conocemos Si no sabemos quién somos Nos identificamos con Soy esteticista Mi profesión es esteticista Ya lo digo de paso Por si alguna Necesitáis algo Pero Soy esteticista Y cuando dejas de ser esteticista ¿Qué eres? ¿Vale? Soy la hija de Y cuando no Dejas de ser hija Pasa la señora de ¿Quién eres tú? Y no nos conocemos No sabemos quién somos No lo sabemos Y eso es fundamental El saber quién eres El saber hacia dónde quieres ir A no tener que buscar a nadie Para que te Para caminar Necesitamos ayuda Pero tienes que hacer Tu camino sola Sola Coger tu poder No se lo de a nadie Eres tú La que está experimentando Aquí Aquí Que lo has elegido tú Aquí Hazlo desde tu propio poder Y lánzate a experimentarlo No pasa nada Si nada es real Si como dice el curso de milagros Nada existe Tampoco tienes que tener Mucho miedo Aunque lo tenemos ¿Vale? Es decir Cuando ya Te responsabilizas De ti De tus proyecciones Y de tal Bueno pues duele Porque ya te quedas como ese Ahora cómo lo hago A ver Ahora a quién le echo la culpa ¿No? Responsalizarse Es así Bueno de duro y de placentero A la vez Porque cuando empiezas a conocerte Y ya te ves sueltecillo Pues te da vidilla ¿No? Y luego el hoponopono Pues también llegó a mi vida De la misma manera Y vais a entender Porque yo Lo aúno Con el curso de milagros El curso de milagros Es mucho más extenso De explicar Pero sí que es verdad Que como he dicho antes Es como una experiencia Hablar incluso De las relaciones Especiales Que son las relaciones especiales Que es la obra santa Muy extenso Relaciones especiales Porque como tú no asumes Tu responsabilidad Te va Te va atrayendo a tu vida Relaciones Que te van mostrando Que es lo que tú no quieres ver de ti ¿Vale? Incluso con parejas Son nuestros mejores maestros Los mejores Y nuestros hijos Y nos nos damos cuenta Nos nos damos cuenta Seguimos en la historia De mi pareja me hace Y tu pareja Te está dando la oportunidad De salvarte Es una inversión De pensamiento En vez de culpar Darnos cuenta De que ellos No están dando la oportunidad De salvarnos A nosotros mismos Pero a nosotros Tú no puedes salvar a nadie A nadie Y el que piense Que va a salvar a alguien Está equivocado Porque hubo Un Y me lo voy a hacer mío Si me lo permite Hubo Una frase Que a mí me dijo A Inú Y me dice En una conversación Que teníamos Y me dijo Si Tú no puedes salvar a nadie Pues yo tengo un programa Muy salvadora Yo salvo a todo el mundo Y soy muy servicial A todo el mundo Yo tengo que ser servicial Sí, sí, sí Y me dijo ella Tú no puedes salvar a nadie Eso es lo mismo Que si tú Estás viendo a una persona Que se está ahogando Si tú no sabes nada ¿Cómo la salvas? Te metes al agua Y ahoges los dos Es cierto Tú no puedes salvar a nadie Tú puedes salvarte tú Porque es tu experiencia Pero cada uno Tiene su propia experiencia La suya Tú puedes acompañar Pero nada más Y lo que te moleste Háztelo mirar Míratelo Y sánalo en ti Y empodérate tú Y obsérvate tú Y no sigas juzgando Las parejas son nuestro Nuestro mejor Nuestro mejor maestro El mejor Yo con mi primera pareja Tuvo una experiencia Fea En aquel entonces Ahora para mí Es una bendición Porque gracias a él Yo estoy aquí Tuve otra Y se fue También Es normal Que en su momento Yo me cabreara Me ha dejado El tío sin vergüenza No sé qué Cierto Pero porque además Sácalo No te lo dejes Sácalo Porque si no lo estás inquistando Si estás cabrea Cabréate Pero luego míratelo Luego Párate Párate un instante Es tan fácil Como aquietar la mente Si el curso de milagros Te dice Aquieta la mente Párate Un poco Y deja El pensamiento Sin estar Párate Está hablando de ti Todo 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 Porque somos uno Con el todo Está todo hablando de ti Párate Aquieta la mente Y de verdad Que te da La oportunidad De conocerte Muchísimo Dónde están tus miedos Dónde están tus frustraciones Dónde están tus inseguridades Dónde está todo Pero eso es un ejercicio Contigo misma En silencio Hay veces que te necesitas La soledad Es muy importante Y nos da mucho miedo La soledad Jesús se tuvo que ir solo Como ha dicho Antes Iñaki 40 días al desierto Es necesaria La soledad Para saber Quién eres Y para saber Cómo estás Y no sé Cómo voy de tiempo Y el bueno En el juego Ponopono Te habla lo mismo Te habla lo mismo Te habla de que Si fuera no hay nadie Bueno voy a explicar De los juegos Ponopono Porque no sé Conocéis a alguien En el juego Ponopono De aquí Qué guay Curso de milagros también Pues entonces me ha hecho trampa No me lo has dicho antes Bueno Que mucho silencio En el juego Ponopono Pone una técnica Hawaiana Chamánica también Que la utilizaban Las tribus Para resolver conflictos ¿Vale? Y era tan fácil Como que había Un conflicto Hoponopono Hoponopono Significa Corregir un error Y bueno Y bueno lo utilizaban Las tribus Para si había un conflicto Ponían a ambas familias Donde estaba en el conflicto Se expresaban Tenían la oportunidad De expresar Sus emociones Sus sentimientos Y demás Siempre con una chamana Una moderadora Y eran perdonados Y perdonaban Morna Simeona Que es la que trajo A Occidente Esta técnica Era Cajuna Cajuna significa Guardiana del secreto Sanadora Y ella se da cuenta De que En Occidente Se puede Se puede traer Por Ella es la que crea No quiero equivocarme en esto La Autoidentidad Significa Conectar con tu divinidad Y si el Ho'oponopono Servía Para Resolver conflictos Y tú te conectabas Con tu divinidad También podías Individualmente Resolver conflictos Y sanar Y limpiar conflictos Entonces el Ho'oponopono Significa Soltar Sanar Y limpiar Memorias Dolorosas Como dice El Ho'oponopono De tu ancestro Porque entienden Que el 90% De todo Lo que pensamos Lo que hacemos Y lo que vivimos Es de nuestros ancestros Entonces Lo trae a Occidente Junto con el Dr. Len Que hay una anécdota O una anécdota O una historia Del Dr. Len Era Psiquiatra Me parece Y se mete Lo he dicho antes Que a mí Que no he dicho Me da muy poco Me da igual Es decir Me quedo con lo que me tengo Que caray Punto Cada uno Que haga lo que quiera Pero si es verdad Que cuentan Que se metió En una habitación El hospital El hospital estaba El hospital estaba Debordado Había presos Conflictivos Bueno Una historia Estaba a rebozar Y se mete Él solo Con los historiales De los De los De los enfermos Y solo Y practicando El juego Ho'oponopono Dejo libre El hospital Entonces Es una herramienta Que yo utilizo Funciona Funciona Siempre y cuando Te responsabilizas De lo que estás viendo Y te haga responsable No funciona Si lo haces A un nivel personal Tuyo Y decir Quiero A ver Voy a practicar Ho'oponopono Porque quiero Que mi novio Me haga No se que No se cuanto No va a funcionar No lo hagáis No funciona Ho'oponopono Es para limpiar Y sanar Vale Son Cuatro palabras Solamente son cuatro palabras Lo siento Perdóname Te amo Y gracias Pero esas cuatro palabras Tienen mucho peso Muchísimo peso Es de responsabilidad Absoluta De todo Lo que haces Porque ellos entienden Que todo lo que tú ves En tu vida Es tuyo No puedes culpar a nadie Y además Cuando lo escuché Me resonó Porque Curso Milagro Dice Que no hay nada afuera Que estás tú Proyectando Constantemente Y el Ho'oponopono Dice lo mismo Lo siento Significa Que me hago responsable De mis pensamientos Palabras Hechos Y cualquier situación Que esté viviendo Que tengo que estar Proyectando mal Pensando mal Perdóname Porque estoy proyectando Porque estoy proyectando Sea en una acción En una persona Estoy proyectando Mi conflicto El conflicto Que yo no veo Y lo estoy proyectando En ti Te amo Porque te has ofrecido A mostrarme Como yo me siento Y como yo pienso Y como actúo Y te doy la gracia Porque sin ti No podría ver Como yo estoy Y eso es El Ho'oponopono Si os dais cuenta Va muy en función Con el curso milagro Entonces Ante conflictos Que Bueno Hay otras técnicas Que se vieran aquí también Estar transgeneracionales Pero hay veces Que Bueno no sé Te duele una muela Te lo digo Porque no hace mucho Me dolía Te duele una muela Entonces No sabes Porque te duele Sabes que es una memoria Porque entre otras cosas El curso milagro Dice que el cuerpo No existe Que el cuerpo Es una forma Que te sirve Para tú Experimentar Pero si es verdad Que lo tenemos Y que cuando Nos duele El cuerpo Nos duele Tenemos una dolencia Está dándote la oportunidad De saber Qué conflicto tienes Y me dolía una muela Me dolía una muela Pues vamos a mirarnos Y es verdad Que practicando El ho'oponopono Yo no sé Por qué me duele Bueno Sí lo sé Porque lo mismo Pero Persiste ¿No? Es verdad Que practica El ho'oponopono Y se calma Y se calma Hasta que no radica El conflicto Que tiene emocional Te va a seguir doliendo Lo mismo Que si te doy una rodilla O te duele todo Habla de una emoción Que está ahí Que está Que no quieres verla Que te resiste A ver Pues funciona No sé Cómo vamos De tiempo Si tenéis Queréis Hacerme Algunas Preguntas Y cosas No sé No lo sé Pero ya sigue hablando Del curso de milagros ¿Tú has hecho curso de milagros? ¿Cuánto tienes? No ¿Tú has hecho curso de milagros? Es que te ha resonado mucho Estás Estás Bueno Yo he hecho muchas cosas Pero muy Muy soberbiamente Individual Entonces tengo mucho conocimiento Bueno Está bien Eso es una resistencia del ego Porque cuando Suele pasarnos a todos De hecho el curso de milagros Te dice Te arrepentirás De empezar a hacer el curso de milagros Lo dice No con esas palabras Pero lo dice Y es cierto Porque Es un Te van a surgir siempre resistencias Que responsabilizarte de tu vida De tu vida De que Quién eres Y Y Y Que estoy proyectando No nos gusta Y además que desmantas Responsabilizarse de todo lo que ve al caminar Cuando Juzgas Que no está Del todo bien la historia Es bastante complicado No es un momento Sino Cuando se practica Todo el tiempo Instantáneamente Sí Pero no deja de ser Eso Un reto Un reto Es responsabilizarte tú Tú Y decir Primero saber Cómo es tu mundo Que es lo que dice El curso de milagros Cómo es tu mundo Qué mundo te has creado tú Que estás proyectando fuera Es que no quiero entrar Ahora lo vas a entender No Lo vas a entender Me corresponde callarme Porque a mí me ha servido mucho Es que va en función del curso de milagros Pero Lo vas a entender ahora Porque ya te vas a hablar de eso Es decir Depende de cómo tú Veas tu mundo Así Proyecta fuera Porque es una creencia Es tu propia creencia Nadie te está haciendo nada Es que tú crees en eso Y como crees en eso Y somos creadores Que eso es lo Eso es lo más Guay de esto Que somos creadores Y no nos lo creemos Pero creamos Como no te da la gana Pero crea guay Creamos de guay Pues eso Los toptecas Hablan mucho de eso ¿Eh? Que los toptecas Hablan mucho de eso Si es que al final Es todo lo mismo Si es que somos Formamos parte del todo Es decir Que no podemos separarnos Nos sentimos separados de nada Es que es imposible Separarnos de nada Es imposible Y se nos está dando la oportunidad Constantemente Constantemente De volver a donde tenemos que volver Y si me tengo que cabrear Me cabreo El curso de milagros No te dice que no te cabrees El curso de milagros Te dice que sí Sí El curso de milagros Te habla del amor Pero vamos a ver Yo aquí quiero hacer una reflexión Que ahora estoy yo con eso ¿Eh? Conmigo misma ¿Qué amor entendemos? ¿Para nosotros qué amor? La disolución del ego Pero aquí que intentamos por amor Yo te doy Si tú me das Si no Te quiero mucho Quiero mucho a mi pareja Pero mi pareja mañana Me dice que no va a venir conmigo al cine Y ya me he cabreado Pues la hemos fastidiado Ya no hay amor Entonces ¿De qué amor no habla el curso de milagros? De sí ¿De qué amor no habla el curso de milagros? Porque para yo poder sentir ese amor Yo me tengo que vaciar primero De todas las creencias Que tengo sobre el amor Para eso Y cuando yo me haya vaciado De todas esas creencias que tengo Resurgirá El amor Que realmente soy Que esa es la expiación Más menos Deshacer un error Que si no Si yo no reconozco El amor Como el amor verdadero Voy a estar Bendigando amor Porque para mí el amor Es que yo te doy A cambio de qué Y eso no es el amor Del curso de milagros Somos paz Y somos amor En nuestra esencia divina Que se no ha olvidado Hubo un ejemplo Que es lo de En Hoponopono Que a mí me gustó mucho Y decía Que se no ha olvidado Que somos amor Y luz Y paz ¿No? Y que eso El símil era Dice Eso es lo mismo Que si tú en una vasija Está la lucecita ¿No? Y tú vas echando piedrecitas Y vas echando piedrecitas Y más piedrecitas Al final Se tapa esa luz Pero sigue estando la luz Sigue estando la luz ¿Qué tenemos que hacer? Y quitando piedrecitas Y quitando piedrecitas Hasta que volvamos a ser lo que somos ¿Qué es fácil? Pues no ¿Qué cuesta? Pues sí ¿Qué llora? Mucho Mucho Si llora mucho Nos volvemos auténticos llorones Pero bendito lloro Porque si tú no sientes esa emoción Si tú no sientes eso No estás haciendo nada Porque lo dejamos todo en la mente Entonces hay que llevarlo a sentir Y si yo estoy cabreada Estoy cabreada No pasa nada Estoy cabreada Y si tengo que chillar Chillo Y chillo Pero después Miro de dónde me viene ese conflicto Lo miro Porque soy yo La que está proyectando ahí Yo prometo que cuando ya Eso de la proyección Lo tenéis Afianzado Ya casi no juzgas Además no es que no juzgas Es que no quieres Que te digan nada No te interesa ¿Que no lo entiende la gente? Pues sí, no lo entiende No lo entiende Pero ya no quieres Que te contaminen con Es que me ha hecho Porque la La primera que sabe que no es verdad Eres tú Entonces ¿Para qué me vas a contar películas? No me cuentas películas Como diría a mí A ver A ver Dice No, no, no Ya no entras ahí Lo observas Curso de milagro Donde más te lleva A estar en continua observación Continua observación Es decir Cualquier cosa que te pasa Cualquier cosa que acontece en tu vida Cualquier situación Sea la que sea Cual fuera Es observarla Para eso es el entrenamiento De De Los ejercicios Es para que estés en observación Constante Y en momentos de quietud Mental Te observes también Qué tipo de pensamientos tienes Porque dependiendo de eso Así estás creando tu mundo Eso en definitiva Lo que te dice el curso Milagro Hay que estar muy alerta A cómo piensa La meditación del guerrero También es Meditar con los ojos abiertos Sí Sin juzgar Sin juzgar Sin identificar Que hay absolutamente Es que fijaros Que son Los ejercicios Es que vienen a ser lo mismo Estos estudiamos Es lo mismo Es decir Los ejercicios te dicen No hagas juicio Tú simplemente Posa los ojos En donde Primero Pero no Además no No elimines nada De tu campo visual Lo que te venga Míralo No hagas juicio Pero no descartes Ni pongas Simplemente limítate A Pues que te digo Hay Hay 360 Para Para todos los días Uno para todos los días Un ejercicio Te puedes parar No hay ritmo Te puedes parar Donde Hay ejercicios Que te tienes que parar Porque dices Esto fue el decillo ¿Vale? Pero Algo tan simple Como he dicho algo Esto no significa nada O No entiendo nada Cualquier situación Un minuto No entiendo nada O no entiendo nada Esa mochila O no entiendo nada Y te estoy mirando Es un entrenamiento mental Pero te lleva A que en un momento dado De tu vida Cualquier situación Que tengas Que la vas a vivir Porque es tu experiencia de vida Pero Pero te apartes Y la veas Desde el observador absoluto Y vale Está aquí Pero Ya no me implico Ya no me No lucho No estoy en el continuo ataque Una cosa mágica Del libro Del curso de milagros Es que A veces La abres En una página Y haces ¿Sí? Ay, pues ahora te voy a decir Otra cosa Sí Porque es circular Es circular Es un texto Que es circular No lineal Entonces Tienes una pregunta Pues gracias Gracias porque se me había pasado Te lo agradezco Infinitamente Sí, sí Porque yo lo utilizo mucho Bueno ya no Porque tengo la suerte De que me regalaron las cartas No sé si lo sabes Te doy pista Hay unas cartas Del curso de milagros Que por el día de mi cumpleaños Me lo regalaron Entonces Yo las tengo en mi mesa Y La saco Si tengo alguna pregunta Saco mi y tal Y te da La respuesta Antes lo hacía con el libro Si tenía algún conflicto Alguna duda Pues Te pregunta el para qué Porque Es para qué Porque el por qué Y las preguntas Las hace el ego Dice el curso de milagros ¿Vale? Entonces ¿Para qué yo estoy viviendo Esta situación? ¿Para qué Yo tengo este conflicto? ¿Para qué me doy una muela? A ver si se nos quita O para qué No sé Cualquier situación ¿Vale? Y abre el libro Y te da la respuesta No sé cómo No preguntéis Pues digo como No preguntéis Pero da la respuesta Luego ya lo tengo más fácil Porque yo ahora Tengo ahora mis cartitas Y ya No tengo abierto Chomocho Paco así ya Yo quería preguntarte Preguntame ¿Tú crees en los tiempos Que estamos Los tiempos que corremos De prisas De Los niños Las actividades No sé qué No sé cuántos Ahí poner amor Sentir amor Dar amor El amor Con mayúsculas Es que eso es del ego Eso es del ego Eso es del ego Es que eso es del ego Ya, ya, ya El amor se da El amor se siente El amor tú no intentas darlo El ego El ego sí El amor sale Porque tú Eres tú Es tú Tú Pero Eso es lo mismo que A ver si me tengo un ejemplo Que sea bueno Si tú estás cabreada No puedes dar amor Si tú estás cabreada Con tu niño Porque vas a tardar colegio Y estás irritada Le puedes hablar mejor o peor Pero tu emoción Es que estás cabreada Sí Eso digo yo En ese momento Es difícil Que ahí es donde yo te decía Que yo estaba ahora Con el curso Intentando Eso Esta distancia De el amor del curso A lo que estamos viviendo Es decir Si yo estoy cabreada Con mi hijo En ese momento No puedo darle amor Porque sería un amor Enmascarado Yo le puedo decir Ay, bonito Venga Pero por dentro estoy diciendo Si no es juicio Estoy diciendo Y la madre Que parías Ni mi no Corre Vale Es tu propia Tu propia percepción Es del ego Es del ego Tú no puedes intentar Dar amor a nadie Porque no Porque estás en el intento Eso del ego El amor se da Si somos amor El amor se da Que sea el amor Que habla el curso de milagros El amor incondicional Yo te doy Sin pretender Que me des nada Porque yo ya me quiero Porque yo no necesito nada Entonces En mi En mi mente No hay necesidad No estoy en la carencia Una vez compartiendo algo Con alguien Con experiencias cercanas a la muerte Salió la siguiente conclusión Al final Todo ha sido por amor Es cierto Es que Es que es cierto Gracias Es que es cierto Es que incluso El hecho de que Es un acto de amor El que tú El que tú te preste A mí A que yo proyecte en ti Tú te tienes que cabrear A ver Cabre a ti Saca la emoción Porque somos mudados A ser buenos Tengo que ser buenos Pero que es bueno Decía Carl Jung Que prefería Antes de un Espera que me salga la frase Prefiero A una persona Completa Íntegra A una persona buena Somos mudados A ser buenos Para recibir Y de grandes buenos No sé si está Así el mundo Claro Tenemos que ser buenos Porque si no No nos quieren Porque si no No nos mima Yo soy bueno Y quiero a mi amigo Claro Y ahora tu amigo Dice No me tomo un café contigo Porque Es que estoy ocupado Y me cabreo Y así luego ya Enfermamos Nos duele Nos duele La estómago Nos duele La rodilla Lo que decía Che Lo que se ha ido ya Vamos cargando Mochila Como dice El caballero De la armadura oxidada Qué bonito Qué bonito es el libro Que ya hay Así es Así es Más cosillas Hola compi Es contigo Que tú seas leído el libro Bien Más cosillas Sí Muy buenas Hola Solamente quería Dispartir con vosotros Dos reflexiones Relacionadas con Su discusión La primera es que Independientemente De De la tradición De donde venimos todos Yo me encuentro De la tradición Andalusí ¿No? Entonces nos sentimos Identificados Independientemente Si venimos de La tradición Indígena O India De cualquier De igual Sí Entonces En realidad La primera cosa Es que Dos cosas La primera Mientras que Estamos En la dimensión Racional En el intelecto En la mente Es difícil Alcanzar estos niveles Sí Y la segunda Y es que Se trata del trabajo Más de leer Libros O Escuchar conferencias Que también Es importante Se trata Sobre todo De practicar Se trata Sobre todo Es Muchos de los que estamos aquí Estamos hablando del amor Hablando de la paz Hablando de De ese mundo interior Que se refleja En el mundo exterior Pero realmente Eso se llega Con la práctica Así es Y es la diferencia Entre la filosofía Y entre la espiritualidad Así es Gracias 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 Muchas gracias Bueno Creo que Creo que he terminado Creo que he terminado Muy bien Gracias